Se abrirá una convocatoria para los reservistas, quienes deseen ingresar al Ejército Nacional de Colombia como soldados profesionales. La convocatoria se realizará el próximo 2 de febrero. El llamado es para que los reservistas integren el curso 62 de soldados profesionales, convocatoria que realiza el Batallón Palacet de Guadalajara de Uga. El Batallón Palacet de Uga está en este momento haciendo proceso de selección para todos ustedes amigos reservistas que deseen ingresar otra vez a las fuerzas militares en el grado de soldado profesional y decirles que sí hay trabajo, que el Ejército Nacional los está volviendo, los necesita y que retornen otra vez a nuestra vía militar como soldados profesionales. El 2 de febrero a partir de las 7 de la mañana se llevará a cabo el examen psicológico en Tuluá. Bueno, los requisitos son ser menor de 24 años, tener libreta de primera y tener conducta excelente, importantísimo tener conducta excelente, no tener antecedentes con la policía, con la fiscalía, con la procuraduría, eso es lo básico para que... Y aprobar el examen psicológico. Tenemos dos números de teléfono que es WhatsApp, para usted amigo, no gaste minutos, escríbanos ahí el WhatsApp, es el 316-350-4906 y el 321-884-772. En esas dos líneas de WhatsApp, Valeria, vamos a estar esperando a las personas, ustedes nos escriben y ahí les damos más indicaciones sobre el proceso. Por ahora, el examen psicológico es el 2 de febrero a las 7 de la mañana aquí en la ciudad de Tuluá. Esos son los requisitos que verán cumplir los jóvenes que asistan a este primer examen. Deben ir muy bien presentados, no deben ir bajo efectos a los cirógenos, deben llegar su cédula de ciudadanía, su libreta de primera y su conducta original, porque en la parte donde vamos a hacer el examen al ingreso, tienen que presentar esos exámenes originales.